Él es el director general de Autocinema Coyote y es que el autocinema, que este modelo de consumo de películas que hemos visto también por allá en el séptimo arte, de las películas de los 60's, de los 70's, que siempre como que muy romántico todo, la cita era ir al autocinema. Este modelo de negocio en algunas partes de Estados Unidos permaneció, sin embargo, cuando llegó la modernidad, pues cambiamos a grandes salas de cine ya refrigeradas, con butacas y con otro tipo de amenidades. Sin embargo, en el contexto de la pandemia vimos que revivió en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo y ahora es el turno de Sonora. David, buenos días. Hola chicos, buenos días, gracias por la invitación. Y sí, estamos contentos de estar aquí. Platícanos, ¿por qué Autocinema Coyote? Bueno, les voy a platicar un poquito de la historia. Autocinema Coyote ya tiene 10 años de existir, vamos a cumplir 10 años en noviembre. Fue una idea de cinco socios que quisieron enseñar a las demás personas cómo se vivía el autocinema en el pasado, ¿no? Entonces es como un poquito traer esa experiencia del pasado al presente. Oye, qué interesante, ¿no? Como lo comentaba Priscila, vimos en películas o veíamos en películas esos los autocinemas y nunca nos tocó hasta ahorita que ya estamos un poco más grandes, ¿no? Que la misma situación nos ha llevado a esto, ¿no? El éxito del autocinema es que la gente llega en su vehículo, se sienta en su propio vehículo a ver la película, puede reclinar el asiento por ahí, si se cansa la espalda. El consumo de las palomitas se hace en el interior del automóvil también. Y sobre todo que yo estaba checando en la página de internet de ustedes que la oferta de las películas está súper original porque son películas que ya tenemos garantía que son un éxito, ¿verdad? Sí, nos encanta ofrecer en esta experiencia del autocinema, pues primero lo que comentabas, pues es el lugar más seguro hoy en día en pandemia porque vas a convivir con la gente nada más de tu coche, pues entonces también es la misma gente con la que convives en tu casa, ¿no? Y los alimentos, pues los vamos a llevar a tu coche también, entonces eso hace también que sea más controlado, que sea un buen espacio. Y en cuestión de la cartelera, pues sí, la verdad es que tenemos una buena cartelera apostándole a éxitos de Hollywood, reviviendo un poquito esta experiencia de los autocinemas clásicos. Pero además el autocinema Coyote tiene una particularidad que hace único esta marca y es que los personajes de las películas salen de la pantalla, ¿no? Entonces no te sorprendas de repente si ves, si estás viendo el resplandor y a un lado te aparecen las gemelas y te están asustando, estás viendo, no sé, este, pesadilla en la calle del infierno y entonces sale Freddy Krueger rascándote el cristal del coche. Ok, eso es toda una experiencia, ¿no? Y las palomitas y todo lo llevan a tu automóvil. Si la gente quiere meter su propio consumo, ¿se puede? No se puede, lo estamos queriendo controlar. Nosotros tenemos altos estándares de higiene y de salud y estamos compitiendo por darles también al público de Hermosillo, al público sonorense, un producto delicioso. De verdad, nos esforzamos muchísimo para que sea algo clásico lo que nosotros vendemos. Vendemos alimentos también basados en la comida americana, hamburguesas, palomitas, hot dogs, corn dogs y la verdad es que los tienen que probar. Tenemos una hamburguesa gigante que se llama la Coyotzila, que no se la pueden perder. Ok, muy original. Oye, ¿dónde están ubicados? Bueno, pues estamos en Boulevard Colosio, 650 esquina con la escondida. Los esperamos por ahí, está enfrentito del Conalep y por favor, pues los invitamos a que compren, anticipen sus compras por la página de internet autocinemacoyote.com porque de verdad vuelan, vuelan los boletos. Más o menos capacidad para cuántos vehículos tiene por función. Mira, queremos meter 100 coches. El espacio es mucho más grande, pero 100 coches caben perfectamente. Oye, y te cobran por automóvil, no por número de personas que vengan en el automóvil, ¿verdad? Es correcto, el precio es de 290 por automóvil y pueden entrar las personas que quepan en el coche. Si el clima está muy bueno y yo tengo un pick-up y pongo en la caja del pick-up a los niños, a la tía, ¿es válido? Es válido, lo hace muchísima gente, puede llegar en la pick-up, se ponen reversa, se ponen en la caja, suben sus sillitas y bueno, pues disfrutan de nuestra comida. Con una cubijita ahí, si estoy haciendo frío, ¿verdad? Oye, pues esta es una super idea, autocinema coyote, para los que hemos visto los autocinemas solo en películas, ya lo vamos a poder vivir en Hermosillo. ¿Ya empezaron operaciones? Empezamos el 6 de agosto, ahí los esperamos, por favor, tienen que vivir esta experiencia, nosotros lo que hacemos en Autocinema Coyote es ofrecerles una experiencia única, ese es nuestro objetivo, por favor, vivan esta parte del viaje al pasado, ahora en el presente. Y seguro, ¿no? Porque no hay sana distancia, estás en tu automóvil, está adaptado a esta nueva realidad. Otra duda, ¿cómo se compran los boletos? Hay que entrar a la página www.autocinemacoyote.com, después se redirigen a la sucursal de Hermosillo y ahí puedes ver la cartelera, y pues nada, hay que darse de alta y pues es muy sencillo. Ahí lo tienen, Autocinema Coyote, otra opción de diversión para Hermosillo, tendremos nuestro propio Autocinema, muchas gracias, muchas gracias David por la visita hoy en Proyecto Puente para informarnos de Autocinema Coyote y ahora es momento de irnos a un corte.